Nuevos scooters eléctricos siguen causando polémica aquí en las ciudades gemelas. La ciudad de St. Paul está pidiendo a la compañía con sede en California que retire los scooters eléctricos de sus aceras, ya que la compañía no obtuvo un permiso para colocar estos scooters en la ciudad, violando así una ordenanza que requerirá un permiso para cualquier uso de espacio público o derecho de paso. En Minneapolis, los concejales dieron su primera ronda de aprobación a los servicios de los scooters este martes. La ciudad aún se reserva el derecho de incautar los scooters si están bloqueando las aceras o las calles principales de la ciudad.